José, sí vine al Chevron Park, te escapé, bueno ni modo, son cosas que pasan. De antemano me han contado diferentes aficionados que aquí en el Chevron Park se vive una fiesta, una fiesta que no se vive en otro estadio de la Liga Mexicana del Pacífico. Vamos a ver si esto es cierto y le vamos a preguntar a todos quién merece ser campeón de la Liga Mexicana del Pacífico en esta temporada. Acompáñenme a ver qué fue lo que nos respondieron. Emociones dignas de una final en la Liga Mexicana del Pacífico fueron las que se vivieron la noche de este domingo en el Chevron Park. La música no podía faltar en las inmediaciones del estadio. Tan es así que hasta nos pusimos a bailar. La afición cañera confía mucho en su equipo y nos compartieron sus respuestas sobre quién debe de ganar el título en esta temporada. Para mí, cañeros. Cañeros. ¿Por qué mereces ser cañeros campeón? Porque por la temporada que hicieron, cajeron en segundo lugar. Algodoneros tiene su mérito, pero soy cañero. Y siempre para este tipo de eventos, disputar una final para una afición como la de los mochis es lo excelente que hay. Aquí estamos apoyando. Obviamente los cañeros, eso ni se pregunta. Hoy gana WhatsApp porque hoy el grito dice ¡Anda, anda, 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 anda! ¡Vamos, salgo, mero! Tal fue la fiesta en el Emilio Ibarra Almada que el excampeón mundial de boxeo Jorge El Travieso Arce tampoco dejó ir la oportunidad de expresar a su favorito. Lógicamente soy de mochis, te voy a decir que cañeros. Pero no se trata de quién merece. Se trata de quién está jugando mejor. Creo que cañeros ha hecho una buena temporada, ha hecho un buen equipo, trae un buen picheo, un buen bateo. Y yo estoy contento, estoy feliz, disfrutando de un buen partido. Ojalá y cañeros quede campeón. La locura y la fiesta no podía terminar sin una celebración digna de que cañeros está a un paso de conseguir el campeonato pues se coloca 2 a 0 en la serie final ante Algodoneros de Guasave. El pelotero de cañeros Amador fue el encargado de conectar el cuadrangular del Gane el tres carreras contra dos. Escuchemos lo que platicamos. ¿En algún momento del partido pensaste que se podía perder? Estaba con una carrera abajo. ¿Pensaste, pasó por tu cabeza que se podía perder el juego? No. ¿En ningún momento? Sinceramente no. Son cosas muy fuertes que uno se fortalece, ¿no? Y es la fe, la fe. Es la fe de decir algo viene para nosotros, algo en rontito, algo viene para nosotros y que siga creyendo y poderlo lograr, ¿no? Cañeros de los Mochis descansará este lunes para viajar el próximo martes 24 de enero al Curoda Park, donde enfrentará el tercer encuentro de la serie ante Algodoneros de Guasave. En Imágenes y Edición, Martín Ruiz. Para Luz Noticias, Eduardo Borja.